qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo tutorial de servicio técnico en cctv bueno vamos a ver en esta ocasión un aditamento que nos ha facilitado en la instalación de estas antenas para el enlace punto a punto o multipunto para llevar internet de un lugar a otro bien aquí como pueden observar en nuestro pequeño laboratorio tenemos montado lo que es una antena de la marca tepelin que está hacia la izquierda y también tenemos montado en una antena live in live in m5 de la marca ubikiti ambos antenas son la frecuencia de 5 gigahertz en alguna de ellas en una de estas antenas podemos recomendar que son muy buenas cuenta con muchas características como puede ser el live in m5 de la línea básica que es la light live in no es ac por aquí también contamos con una antena ac voy a mostrarles y contamos con la una antena live in ac segunda generación bien pero en este caso les quería comentar de cómo es que pues las características las características de esta antena de estas antenas son muy variables en el caso de la antena tepelin pues no tiene mucha muchas opciones en cuestión de buscar una frecuencia ya que pues vienen restringidas en su lista de frecuencia la antena live in pues ahora sí que es la un poquito mejor mis recomendaciones para todos aquellos colegas que se quieran dedicar a esto yo la recomiendo de las marcas ubikiti y en su caso pues hay más marcas como son las microtik las mimosa entre otras marcas por ahí que pues no hemos tocado el tema las antenas de la marca tepelin pues son muy muy económicas muy baratas muy accesibles en precio pues las he utilizado y bueno pues me han funcionado en algunas ocasiones me pasó una vez que esas antenas pues funcionaron correctamente un tiempo y después dejaron de funcionar el motivo no sé por qué dejaron de emitir la señal bajaron su potencia tal vez a lo mejor por ahí fueron dañadas por por alguna otra frecuencia que estaba muy cerca una antena que apuntaba hacia ellas pues se quemaron no les daño de tanta radiación puede puede pasar eso y bueno pues en otros tipos de antenas como son las cp225 las cp210 otras antenas más económicas y de otra forma de usar para hacer este enlaces muy cerca de las frecuencias de 2.4 GHz y pues hasta ahorita me han funcionado correctamente como les digo no no todas las antenas me han funcionado de las marcas WIKITI pues sí es recomendable yo las he utilizado me han durado mucho y pues no he tenido problemas hasta ahorita esta antena que tenemos aquí estamos lo estamos exhibiendo esta antena ya fue usada en una ocasión pues se nos cayó prácticamente un rayo en una torre que por ahí pusimos para llevar internet a una comunidad y pues esta antena sufrió un daño se quemó se quemó se quemó el inyector poe se quemó también el radio y bueno pues en esta ocasión lo tenemos exhibiendo y para una demostración nos estamos saliendo de de contexto aquí lo que les quería mostrar es el aditamento donde está montado nuestra antena es un aditamento que nosotros podemos utilizar para instalar estos tipos de antenas en paredes o en algún muro o algún poste para poder ensamblar prácticamente nuestras antenas ya sea la una tepelin o una laivin bien voy a mostrarles aquí cómo armar este tipo de aditamento el modelo de este de este aditamento vamos a mostrarles por aquí el modelo de este aditamento o brazo es de la marca ubiquiti network y el modelo es uban este aditamento lo podemos utilizar como les había mencionado para montar antenas ya sea tipo plato o tipo sectorial lo podemos utilizar de varias maneras en este caso estamos utilizando el aditamento en esta forma vale y también pues también podemos utilizarla de una forma más convencional o como nosotros nos acomodemos vale también puede ser hacia abajo puede ser hacia arriba puede ser de este lado o puede ser de este lado bien esta es lo que son sus tornillos para poder ensamblarlos a lo que es a la base bien vamos a proceder a armarla para que ustedes vean como realmente se instala bien vamos a colocar prácticamente esto no tiene es universal tiene de cualquier forma que ustedes le pongan pues puede funcionar de la misma manera bien lo primero que vamos a hacer es colocar lo que es el tornillo que va hacia la parte superior ahí lo tenemos porque le digo que es el tornillo más largo es la que va en la parte superior bueno la parte superior pues aquí ya una vez ensartado puesto el tornillo pues ya prácticamente lo único que haríamos es poner en nuestro tornillo de de presión ahí está y pues aquí vemos que prácticamente puede hacer sus ángulos como nosotros lo queramos ya sea hacia arriba o hacia abajo bien ahora los tornillos más pequeños a fuerzas tienen que ir en la parte de abajo ya que estos por lo pequeño que están nosotros vamos a introducirlo de adentro hacia afuera ya que si nosotros quisiéramos ponerlo hacia arriba pues no alcanzaríamos a poder meterlo al menos que tuviéramos unos dedos más largos bien entonces prácticamente van en la parte de abajo aún así se nos complica un poco para poder ingresarlos ahí está seguido de esto pues procedemos a ponerle sus tornillos seguimos con el siguiente de adentro hacia afuera y para que nuestro tornillo no corra prácticamente en la parte de inferior tiene un pequeño recuadro el tornillo el tornillo también tiene sus pequeños topes para que no de vuelta al momento de estar apretando entonces con esto ya tendríamos nuestro aditamento para poder ensamblarlo ya sea en una azotea de esta manera a nivel piso a nivel techo y poder hacer los ángulos poder mover de un lado hacia otro yo de esta manera lo colocaría en un techo para poder montar mi antena mi punto de acceso una sectorial una pues omnidireccional etc bien dado caso que sea en una pared pues lo colocaría yo de esta manera de esta manera lo colocaría y así pues también se puede colocar como lo que tenemos aquí arriba de la misma manera podemos hacer movimientos nosotros lo queramos poner en un edificio alto y hacer los movimientos de arriba hacia abajo o para poder apuntarlo hacia prácticamente hacia abajo bien entonces pues como pueden observar es este aditamento brazo como se le puede decir pues es prácticamente necesario para poder montar una antena donde no haya donde ponerla un tubo un poste y bueno bien pues es lo que quería mostrarles mis queridos amigos si ustedes si ustedes gustan adquirirlo nos pueden contactar por medio del whatsapp para que pues le demos precios podemos hacer envío en cualquier parte de la república dentro de la república mexicana prácticamente pues esto sería todo mi queridos amigos espero que les haya gustado no duden en suscribirse a nuestro canal compartir este video por las redes sociales y sin más que decir nos vemos hasta la próxima chao no duden en Gracias por ver el video.